Hola, hola, buenas noches a todas y a todos. Les doy la bienvenida a el último ciclo de este año del Club de Lectura. ¿Un mundo feliz? El casting de la segunda película es muchísimo mejor en la selección de personas jóvenes. Sí, como que las edades son más cercanas, pero yo creo que en mi caso hay un sesgo porque si ahora mira uno las novelas que daban en los ochentas y los noventas, gente que tenía mi edad, pues se veía viejísima. Entonces, como que en esa selección de casting del ochenta y cuatro, pues no eran muchas las alternativas y la gente se veía más vieja de lo que se ven ahora los jóvenes. Y cuando digo los jóvenes, me refiero a estas personas que nacieron en este siglo. Me gusta mucho la propuesta estética en ambas. Los gusanos de la película del ochenta y cuatro me parecen más aterradores que los de la película del dos mil veintiuno. Esos gusanos de arena. Pero es más comprensible en esta segunda la forma como operan, la forma como actúan. Porque queda más claro que las pulsaciones en el suelo son una forma de traerlos y por qué ellos acuden a ese llamado. En esta, pues en lo que lleva la del dos mil veintiuno, en lo que va de la historia. Paul no se ve tan mesiánico como si se veía en la del ochenta y cuatro. Pero yo creo que es que falta todavía la mitad y esa mitad muy seguramente era cuando el otro muestre mesiánico en sí. Y por qué aquí hasta ahora está como llegando con la comunidad de los... ¿Ferret? ¿Ferret? Bueno. Fremen. Eso es, Fremen. Pero es muy llamativo que aquí este pueblo Fremen se ve mucho más sofisticado de lo que se veía en el ochenta y cuatro. Mucho más organizado, pues tecnológicamente hablando. Gran, gran acierto para mí que las naves del ochenta y cuatro fueran cilindros. Porque, pues estos cilindros tienen, se suponía que tenían la capacidad, ¿no?, de curvar el espacio-tiempo para hacer viajes largos en menor tiempo. En una de las novelas, creo que es de Arthur Ciclac, se llama Cita con Rama. Y en Cita con Rama también, en Cita con Rama tratan de una nave, más faldada, me ni media. Trata de una nave que tiene esa forma cilíndrica. Y la nave, pues se llama Rama, y la nave nunca se sabe cuál es la inteligencia, pero sí tiene esa misma capacidad de desplazamiento de largas distancias en cortos espacios de tiempo. Pues no superando la velocidad de la luz, sino curvando el espacio. Y Cita con Rama es una, es una novela, pues, vieja. Entonces, siento que hay como un pequeño guiño del director de la obra en el ochenta y cuatro. Este, ¿cuándo es esta película? Este libro, del setenta y tres. Arthur Ciclac escribió Cita con Rama en el setenta y tres. Entonces, no estaba tan lejos una historia de la otra. Y me pareció, pues, una cosa bonita, como una referencia bonita que encontré. Y también amé que las naves de la segunda película sean libélulas, pues, porque todos los insectos que pueden volar, pues, estos son los que más me parecen apropiados para un diseño de vuelo, que son mucho más aerodinámicos. Entonces, la representación femenina en la película de ochenta y cuatro es mucho más contundente. Incluso vemos todo el tiempo este grupo de mujeres de las Ben Yerzeri. También vemos el grupo de mujeres que vienen de Arrakis. O sea, hay como una constante femenina, mientras que en esta no la vi tanto. Aunque personajes trascendentes como la geóloga, pues es mujer, el poder de la madre, pero por ejemplo no se vio como tanto la presencia femenina en los eventos, como en las ceremonias donde habían personajes con poder, no habían tantas mujeres como se esperaría. Me agrada la forma en la que en el ochenta y cuatro presentaron la perversidad y la maldad de los personajes malos. O sea, el malo era malo y desagradable y brutal, sanguinario. Estos dispositivos que te despegan y hacen que bote sangre y que, o sea, el tema de las pústulas y cómo lo están curando, el tema del gas. O sea, siento que visualmente en la primera película hicieron un muy buen trabajo para su época. Yo haría una mezcla de ambas. Un poco de la estética del ochenta con mucho de los efectos del 2021, porque, pues, la parte de los escudos obviamente se ve mejor ahora. Esos cuadraditos eran muy, muy graciosos y un poco tiernos, pero para el ochenta y cuatro eso era, pues, última tecnología. Las, las naves y el tema de cómo sonaba, que sonaran las cosas en el espacio, pues, me, me conflictó un poquito, porque en el espacio no se supone que no puede haber sonido, pero, pero, pues, si estoy comprando la historia, compro con todo y esas falencias, porque voy a suponer que en esos territorios sí opera el sonido en esos, en esos espacios. Amé la forma en que se presentó el tema de la transformación de la bebé en el vientre de, de la madre de Paul, para, pues, para producir esta niña tan poderosa. Además, que qué personajazo, yo estoy esperando la segunda para ver quién va a ser ese papel y cómo lo va a ser, porque la niña, o sea, de todas las actrices, la niña. Y siento que la estética de las Ben Gesserit en la del ochenta y cuatro es simplemente fenomenal. O sea, ese, ese atuendo de estas mujeres con las cabezas rapadas, con esos trajes, con esa cosa que se ponen en la, en la parte de atrás de la cabeza, transmiten lo que uno esperaría de unas mujeres poderosas. Me agrada que en ambas historias se mantengan una especie como de unidad en la línea de diálogos. No entiendo por qué la diferencia en la duración. O sea, yo realmente, yo decía, pero, ¿qué es lo que me sobra aquí? Sí. Siento que en la uno se estaba abusando un poco del narrador. ¿Sí? Yo decía como que, ¡eh! Como, ¡eh! No me lo digas, muéstramelo. Pero, pues, también había dificultad para mostrármelo. Tal vez eso es lo que está haciendo ahora, iba a decir Villanueva, pero este sí me da. Porque, porque hay cosas que son difíciles de mostrar en esta clase de películas, que cuesta. La referencia entre el agua, la arena, la especie, el poder. Pues, en unos escenarios lo muestran, pues, es clara la muestra de los elementos, la importancia de los elementos, la trascendencia de quienes tienen esa relación de comunión con la naturaleza y los elementos de su planeta y de su entorno. La explotación minera, que no, que no falta. Esa hambre, codicia de poder y de recursos que hacen que sea un clásico. Yo siento que, pues, en las obras de teatro de Shakespeare y en el cine de los ochenta y en el cine de finales de los noventa, comienzos del dos mil, y en el cine actual, la temática es la misma, pero los matices son los que se ajustan como a las temporadas de cada uno. En esta película del ochenta eran mucho más referencias al nazismo. En estas las referencias son distintas, pero siguen como esos mismos cursos, ¿no? Del totalitarismo, del autoritarismo, de la dictadura, de no respetar los pueblos. Estaba mirando y estaba buscando un poco de información de los personajes y los actores. Claro, en la versión de Lynch, la mujer se siente mucho más presente porque como nos desarrollan la totalidad de los personajes, pues entendemos incluso por qué, digamos, la mamá de Paul Atriz, entonces que termina siendo Bene Gesserit y toda esta cosa, y entonces ella se transforma también. Entonces, como que hay un desarrollo completo de los personajes, entonces efectivamente podemos sentir mucho más su fuerza y su presencia dentro de la película. Creo que eso es lo que le falta a esta primera parte de Villeneuve, porque como hasta ahora nos están contando como la historia del desplazamiento, digamos, de la casa Tríez, pues entonces ese personaje, Jessica, aunque nos la han mostrado que es una mujer que tiene una enorme fuerza, pero ha estado siempre detrás del padre, está siempre como un paso atrás del padre porque pues el padre es la gran figura, ella ahí nos la han mostrado como que es potencialmente un gran personaje. Y lo otro es la elección de quien nos cuenta la historia, y eso es fundamental. En la de Lynch, quien ha sido elegido para contarnos la historia es el mismo Paul Atriz, esa es la voz que escuchamos desde el principio. En la de Villeneuve, quien nos cuenta la historia es Chani, interpretada por Zendaya. Ese es el punto de vista de ella que nos están contando la historia. Es un punto, es un cambio fundamental en la narrativa. Porque claro, esa voz que nos empieza a contar en las primeras líneas queda unida al sueño que tiene Paul Atriz. De, ah, no, si es que voy a conocer a una mujer. ¿Tenía 25? Oh, my Lord. De hecho, Chalamet era mayor. Kyle MacLachan se ve muy viejo. Kyle MacLachan se ve muy viejo en esa película. ¡Qué loco! Claro, como es desde el punto de vista de Chani, que nos están contando la historia, pero de nuevo, meten a esa voz narradora como parte de los sueños de Paul Atriz, y que finalmente, pues hasta el final de la película es que se da este encuentro. Entonces, suponemos que en la segunda parte, ese personaje, unido al de Jessica, se tienen que desarrollar profundamente. O sea, ellas dos tienen que ser personajes fundamentales para la segunda parte. Tiene que serlo, porque David Lynch ya nos las mostró en su película, y ellas son personajes fundamentales en la historia. Entonces, esa es como un poco la deuda con Villeneuve. Tocará decir, esperar a que llegue la segunda parte y que efectivamente suceda lo que esperaríamos que suceda en el desarrollo de esos personajes. Janet. Es que el narrador en los libros, por lo menos en el uno, creo que en el dos también, es la princesa Ilurán, es la niña, la hermanita. O sea, esa es la narradora. Y esa también es la gracia del libro, que son como unas cartas que ella ha escribido un poco contando. La princesa, me confundí. Ay, no, me confundí. No es la niña. Es que son seis libros y no se confunden. Es la esposa. Bueno, ya, mejor no les digo nada porque ya me estoy tirando a cada vez todos los spoilers del mundo. Pero bueno, es otra mujer la que hace la narración. No es ni Paul, ni... Sí, no son los dos que ustedes acaban de nombrar y ya no digo más porque me tiré los libros. Vale, gracias, gracias, Janet. Claro, eso que acabas de decir es importante porque es una decisión narrativa que en las películas no se podía tomar, que era quien iba a contar la historia. Se nota que en el libro, digamos que en el primero, es una otra voz la que termina contando la historia y que finalmente terminará apareciendo en algún punto en la historia. Claro, aquí como cambia el formato, pues entonces tienen que elegir otro punto de vista para ver desde dónde se va a contar porque o bien no aparece en la versión de Lynch porque de nuevo la voz que aparecía al principio era la de Paul y finalmente luego cada personaje empieza a tener su propia voz narrativa, ¿no? O sea, empiezan, oh, sí, no, es que pasó esto y lo otro y empiezan a reflexionar así de una manera muy cómica porque es claro es dejarle la voz propia a cada uno de los personajes y borrar lo que más se pueda a un narrador omnisciente dentro de la dentro de la película pero es una me parece que no fue una buena decisión narrativa la de Lynch porque eso todos los personajes empiezan a ser introspectivos y pues uno siente que la historia no avanza la historia se queda como muy pegada a los personajes y como que uno dice como bueno y esto para dónde va y claro Villeneuve siendo consciente que va a partir la historia pues entonces elige el personaje que va a aparecer en la segunda como quien va a contar la historia de la primera o sea y deja como el suspenso porque finalmente toda la película es básicamente uno esperando a que aparezca Zendaya porque es como ah bueno y ella cuál va a ser la relevancia y creo que en la película bueno no sé si ella como Terizu ella como personaje pero al final de la película ese personaje se debilita o sea nos han creado toda una expectativa desde el principio de la película donde ella cada rato aparece en los sueños y como que va a ser importante y relevante para la historia pero cuando aparece es como una mujer supremamente seca y distante y con ese entrecejo así marcado y ya y como y al final le dice como ah si no y la aventura hasta ahora empieza y además fue una frase que yo dije como ok entonces como que ese personaje ahí en la primera yo dije no o sea yo espero en verdad una reivindicación de ese personaje en la segunda parte porque me parece que le quitaron o sea Villeneuve si le quitó fuerza a ese personaje y creo que le depositó mucho de la fuerza a la mamá a Jessica y a la Bene Gesserit que hace la prueba que es Charlotte Rampling como que esas dos son las mujeres que terminan encarnando la fuerza y como ese poder que tienen en en la película de Villeneuve pero claro es que solo son dos Janet pero sí es que es que sí pues yo no sé yo pienso que el director lo está viendo en macro o sea para el tipo claramente esa no es la película uno sino es una primera es un primer capítulo ¿sí? entonces lo está viendo así yo lo veo así además porque es que así es en el libro Chani no tiene preponderancia alguna sino hasta ahí como van los eventos digamos ¿sí? más o menos como van los eventos y la preponderancia pues claro la tiene la aprendida más Jessica claro porque pues así está digamos y vuelvo y digo es que el señor ha sido muy respetuoso del libro y sí claramente esto es una primera parte no es ni siquiera como la primera película no es una primera parte o sea es un pedacito que va a ser parte va a ser luego tal vez una gran película las dos juntas no sé si vaya a ser más sería sí bueno no sé si se le mide hacer los seis libros porque realmente los libros se decaen profundamente para mi mover después del tercero ya como que para que escribieron esta vaina el tercero hubiera sido perfecto y ya y eso muchas veces hasta el primero bueno el segundo y ya o sea eso y lo del casting del actor principal yo sí creo que para que se equivocaron no se equivocó pero bueno por algún motivo el señor escogió a este actor de la película de los ochenta pero no no da no da la edad ni hoy ni hoy ni en los ochenta tampoco un muchacho de diecinueve años no se veía así tampoco en los ochenta no entonces creo que pues sí no sé por algún motivo lo hizo no sé no había quién o quién más lo hiciera o bueno yo qué sé no sé por qué motivo pues pero sí creo que creo que le que le falló pero los del las del el veinte veintiuno sí es que todos este es este tipo que nunca me ha parecido buen actor el el momoa ese nunca me ha parecido buen actor pero acá el personaje parece calcado para él toda mala estructura el tipo el cuerpo encaja bien en las descripciones Stilgar igual también los cuerpos encajan en eso o sea fue maravilloso y Chani también es distinta a la otra Chani o sea me creo más una Chani del desierto más morena no más así tú no te tienes apagado el micrófono Diego me siento más sí como 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 creíble esta mujer de pelo un poquito crespo más morena sí fue maravilloso y sí sí la dejo ahí sí yo pienso que es que el tipo lo vio así pero quién sabe la vio como que iba a ser una súper gran película gracias Janet claro no es gratis que efectivamente en el primer pantallazo de la película de Villeneuve dice Dune parte 1 o sea es literal como nos dice Janet es literal primera parte o sea primer capítulo de toda esta historia con toda la intención de que efectivamente es una película que prepara el mundo y una segunda que seguramente lo desarrollará yo no creo que Villeneuve se monte en la vaca loca de hacer más partes sobre todo por como en el lugar en el que se encuentra la industria cinematográfica estadounidense en este punto o sea difícilmente o sea le fue muy bien a la 1 tuvo muy buena recepción de crítica de de entradas de dinero obviamente este retraso de la segunda que pues iba a salir ahorita en noviembre y ahora le toca esperar a marzo seguramente eso le afectará de alguna manera pero pues él confía en que con esta también le irá bien pero yo dudo que luego él intente forzar como a continuar esta historia pues salvo que el estudio diga como que se vuelve una cosa supremamente rentable y valga la pena hacer una tercera parte una cuarta parte ya por el mero dinero o sea porque pues entendemos que pues esto es una industria de eso que mueves dinero y Villeneuve a mí me parece que es de esos todavía de esos directores respetables que yo creo que él no asumiría o sea yo creo que él dice yo hago dos y si alguien quiere hacer la tercera que sea otro pero ya él ya no lo asumiría porque me parece que él tiene una visión de director pensaba pues cuando él hizo Arrival la llegada que de nuevo la adaptación del cuento de Ted Chiang es una buena adaptación finalmente claro ahí tiene unos cambios con el guión acerca del final pero bueno más allá fue una muy buena adaptación de una historia que era bastante compleja entonces yo creo que él ha logrado muy buenas adaptaciones finalmente en su filmografía y yo no creo yo personalmente no creo que él haga más después de la segunda o sea puede que salgan más partes sí pero no creo que dirigidas por él creo que algo que habíamos comentado por ahí hace un rato que quería volver como a resaltarlo es el manejo de las lenguas en la versión de Villeneuve como que ese juego lingüístico entre entre cada una de estas razas me parece que es un elemento que quedó muy bien puesto y tiene mucho sentido en esta época o sea como que efectivamente además de que se está hablando de una cuestión que se llama la voz que es esa cuestión interior ahí que es como para controlar y para sí básicamente para controlar pero además están esas otras voces en sus en sus maneras particulares de expresarse claro en los años 80 eso era impensable pues era pues era tan así que la traducción era que al sujeto este le ponían un micrófono en la cara y hablando y pues obviamente aparecía luego la voz en inglés eran los 80 acá no acá uno escucha que efectivamente si hay un lenguaje diferente en en esos otros personajes y eso me parece que se resalta bastante porque además en el en el uso del lenguaje incluso en el lenguaje de señas porque Jessica lo utiliza se configura una suerte de secreto porque es un manejo de información de yo te doy una información que yo sé que el otro no la maneja si estemos yo enfrente del otro eso me parece interesante porque además eso le ayuda también a construir mejor la trama a las películas mantener secretos guardar información a través de yo te lo expreso a ti de una manera muy particular y tú y yo nos entendemos pero los demás no están entendiendo lo que nos estamos diciendo eso me pareció de resaltar en la versión de Villeneuve y ah bueno y finalmente pues la presentación de todos los planetas en la de Villeneuve pues poco a poco o sea a medida que va avanzando la historia nos van presentando los nuevos planetas en la versión de Lynch con el narrador nos muestran el mundo así directo como vea en este mundo en este universo va a haber cuatro o cinco planetas que son este 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 y este es que fue demasiado expositivo o sea Lynch me parece que yo no sé que estaba pensando de la vida cuando cuando hizo esa película porque fue demasiado se pasó de exposición y entonces claro de nuevo ahí se ahorró un montón de minutos porque era en un pantallazo llegar y decir vea estos son los planetas y aquí el conflicto va a ser entre estos castas digamos y ya aquí Villeneuve se da el tiempo de irnos presentando poco a poco a cada una de las casas y a cada uno de los planetas entonces ese ritmo claro la hace lenta y la hace bastante pausada ambas películas son supremamente lentas por razones diferentes ¿no? me parece que la de Lynch es lenta por demasiada introspección de los personajes la de Villeneuve es lenta por el tiempo que se toma en presentarnos a los personajes porque bien avanzada la película casi la primera hora es presentarnos personajes y eso es un montón claro la película dura dos horas y media pero la primera hora es presentarnos personajes y eso es lento o sea eso es demorado como él solo pero claro pues lo se está construyendo en esa interioridad excesiva que tenía Lynch ¿no? entonces pues en la versión de Villeneuve no hay diálogos internos pero nos tienen que ir mostrando cómo se construye la emotividad la emocionalidad realmente de los personajes ¿no? entonces un padre Atrides fuerte y firme un hijo un poco como endeble al principio y como que va tomando poder y fuerza hacia el final una madre como subyugada al padre pero además supremamente pendiente del hijo bueno como que todo eso toca irlo mostrando sin que nos lo explique como lo explicó David Lynch en su película que eso es una cosa muy muy loca eso eso yo creo que por ahora de estas dos películas no sé si quede algo en el tintero para comentar a propósito de de las dos películas bueno Janet te escuchamos no que pues que no no abusaron de pues de todos los recursos que hay ahora no abusaron de de eso a la hora de ponerlo en la pantalla y eso a mí me gustó se moderaron con eso si los aprovecharon obvio porque no están ahí no iban a hacer lo mismo que la de los ochenta pero no puede tener algún término que no que no sé pero lo lo hicieron de una manera digamos realista así sin que se viese esto urdo así como se ve por ejemplo el Hulk de ahora que lo hacen así como un muñequito corriendo no esto se veía como con cierto tono de realidad y y eso me pareció muy chévere estaba mirando ese dato de la musicalización y claro pues en la de Villeneuve lo hizo Hans Zimmer que él viene eh acunando grandes éxitos musicales en las últimas grandes películas de ciencia ficción tanto de Villeneuve como de Christopher Nolan y él es un gran compositor y me parece que es muy bueno para crear esas esas atmósferas y curiosamente porque de nuevo es que eran los ochenta y los ochenta fueron una época muy difícil si ustedes se dieron cuenta en los créditos la musicalización de la película quedó a cargo de la banda Toto o sea le dejó la musicalización de la película a una banda popera de los años ochenta y ya y entonces pues Toto hizo lo que pudo Toto compuso lo que pues para ellos era la música lógica no sé si para la historia pero si para los años ochenta Hans Zimmer no es una banda Hans Zimmer es un tipo que ha trabajado todo el tiempo componiendo música para películas es totalmente diferente la lógica y se nota evidentemente en su trabajo y el resultado tanto en esa película como en las otras donde él tiene relevancia musical o sea él está pensando es en la película en cómo de verdad unir la música a la historia visualmente contada Lynch en cambio no sé si fue él quien habrá dicho como oiga contratemos a la banda por excelencia de los años ochenta que es la banda Toto y que nos venga a hacer la música de la película bueno son decisiones y finalmente estaba mirando quienes hicieron el guión de las películas en la de David Lynch el guionista es David Lynch en la de Villeneuve es Villeneuve y dos personas más esto porque porque finalmente parte de como nos termina llegando la la película pues a nosotros pues es a través de esos guiones y quién y cómo lo ha construido entonces claro Lynch él tuvo el control total de la creación de la película o sea él tenía el control visual y el control del guión de la película Villeneuve tenía el control total de la dirección pero tenía un control compartido en el guión que me parece que eso es importante porque es tener como otras voces para mirar a ver cómo cómo construir los diálogos y cómo construir ese universo un poco más charladito que pues Lynch dijo esta es mi visión y este es mi mundo y definitivamente cuando uno ve la del 84 uno dice sí esto es David Lynch o sea uno lo reconoce de lejos uno ve 5 o 10 minutos de esa película y uno dice sí esto es David Lynch 100% uno reconoce a Villeneuve en su película pero por lo visual sobre todo por lo visual porque él ya tiene ya uno puede como que entender que él ha trabajado un tipo de imagen sobre todo en las películas de ciencia ficción donde uno dice sí aquí aquí uno lo siente un poco a ese tratamiento de la imagen a que efectivamente uno se siente en un en un desierto en esas tomas de esos desiertos gigantes donde se está cultivando las especies bien pues nada yo creo que por acá podemos ir dejando esta charla este encuentro y esta conversación la idea es que efectivamente el próximo año también tengamos cine ya les estaré compartiendo a través de de nuestros grupos la programación completa para el año 2024 y pues la idea es que además de los libros que estaremos leyendo para el próximo año pues también podamos hacer como pequeños encuentros de que sean así dedicados al cine o sea como a ver una película o una película de adaptación de algo o volver a ver dos películas de una misma historia pues todavía está pendiente lo de vernos es decir todavía hay tiempo este año o sea digamos yo lo había planeado en principio para el sábado 2 de diciembre voy a ver si logro mantener esa esa fecha para encontrarnos presencialmente acá en Bogotá igual yo les estaré también por correo y a través del grupo de whatsapp enviando pues un enlace cuando ya ya tenga porque algo que todavía no tengo es un lugar para el encuentro me toca buscarlo en estos días apenas lo tenga me estaré comunicando con ustedes para ver si hacemos un pequeño encuentro de fin de año de los diferentes ciclos del club de lectura un mundo feliz como siempre agradecerles muchísimo su asistencia y participación a todos estos ciclos durante este año este año efectivamente logramos siete ciclos que me parece que fueron muy diversos y muy interesantes porque pasamos prácticamente por todos los géneros pasamos por el manga el cine cuentos novelas entonces me parece que fue muy muy provechoso y pues nada espero que en 2024 nos volvamos a reencontrar por acá en este espacio y nada como siempre agradecerles su apoyo a este a este espacio les agradezco mucho su presencia su participación y pues nada nos vemos en la próxima y pues espero que nos podamos ver a finales de este 2023 quienes podamos presencialmente y quienes no pues nos volvemos a reencontrar en 2024 por allá a finales de febrero muchas gracias pasenla bueno y descansen gracias a todos adiós a 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 Gracias por ver el video.